Colombia, que la hemos recorrido casi todo y ahora estamos empezando a recorrer diferentes partes del mundo. Nos ponen aquí a Austin y lo que te decía ahorita, para nosotros el festival es un pretexto, ¿cierto? Como el background de todo lo que sucedió en la ciudad, donde está como instalado. Pero, ¿qué pasa con Texas? ¿Qué pasa ahorita allí? Ayúdanos a entender un poco lo que estamos viendo. Bueno, Austin es el Capitolio del estado de Texas, obviamente, así es que lo que estamos viendo hoy, que se encuentran en las reuniones de profesores, maestros, personal de escuela que han venido aquí a San Francisco de México, que se encuentran recortes del presupuesto muy severo, muy fuertes, que va a resultar en miles de maestros siendo despedidos, ¿no? Así que yo, como representante de la oposición, estoy aquí con los maestros abogando por la comunidad de abogados, abogados a favor de la educación pública. Nosotros por las noticias, la gente es un montón de personas que dicen y hablen un poco por sus derechos, ¿cierto? Y por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso.